Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día jueves 4 de marzo y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Éxodo 15, Lucas 18, Cop 33 y 2 Corintios 3. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de Lucas 18. Cada una de las cuatro unidades de Lucas 18 se presta al malentendido. Cada una de ellas se comprende clarísimamente cuando se lee en el contexto de las otras cuatro. La primera, versículos 1 al 8, es una parábola que Jesús explica a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Un juez injusto se encuentra sometido a una presión continua por parte de una viuda, de modo que acaba por concederle la justicia que ella reclama. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Si hasta este juez injusto finalmente hace justicia, ¿cuánto más lo hará Dios al suplicarle sus escogidos? Por sí sola, por supuesto, esta parábola podría interpretarse en el sentido de cuánto más horas más recibirás. Una especie de acuerdo proporcional, justamente la clase de oración que Jesús mismo critica en otra parte, en Mateo 6, 5 al 15. El último versículo, versículo 8, nos muestra que el quit de la cuestión, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El problema no es que Dios no está dispuesta a conceder nuestras peticiones, sino que somos demasiado indiferentes o perezosos para pedir. La segunda parábola, versículos 9 al 14, describe el caso de un fariseo y un recaudador de impuestos que acudan al templo para orar. Algunos relativistas contemporáneos deducen de este relato que Jesús acepta a todo el mundo, sean los que sean sus pecados persistentes, sus hábitos o su estilo de vida. Solo rechaza a los hipócritas religiosos que se justifican a sí mismos. Es cierto que Jesús rechaza a estos últimos. No obstante, la parábola no da la impresión de que el recaudador de impuestos tuviese la intención de continuar pecando. Más bien, suplica la misericordia de Dios, consciente de lo que es, acude a Dios desde una necesidad personal que Él mismo ha reconocido. En la tercera parábola, versículos 15 al 17, Jesús insiste en que los niños pequeños les sean traídos porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Uno debe recibir el reino de Dios como un niño o quedar sin recibirlo. No obstante, esta parábola no quiere recomendar un comportamiento infantil en todos los sentidos. La ingenuidad, el pensar a corto plazo, la inmadurez moral, el no perpetuo de los terribles chiquillos. Pero los niños gozan de una gran apertura, una libertad refrescante de toda autopromoción, una sencillez que simplemente pide y confía. En la cuarta unidad, versículos 18 al 30, Jesús dice al rico gobernador que venda todos sus bienes y dé lo que tiene a los pobres y que luego, si quiere tener riquezas en el cielo, siga a Cristo. ¿Acaso esto quiere decir que solo a base del ascetismo y la penuria gozará alguien las bendiciones celestiales? ¿No se trata más bien de que Cristo pone de manifiesto y desmonta el verdadero Dios de este hombre y el cimiento más bien patético de su confianza en sí mismo, a fin de que simplemente ponga su confianza en Jesús y le siga plenamente sin apegos? ¿Podéis ver lo que hace que estos cuatro relatos estén cohesionados entre sí?